Mala mía, si tú te cogió de susto, pero ¿pa' qué te voy a engañar? Y no, mamente, contigo voy a amar mi lugar correctamente Voy a hacerte pieza y voy a echarme pieza rigamente Voy a hacer mi vida, oh, lindamente Si ya yo sé que tú eres mala Yo no pude ser más bueno Yo no pude ser mejor Contigo quizás es la cosa linda Pero tú de Mali puede ser peor Tú no quieras, naya, tú no sé Porque tú contigo es un error Voy a vivir la vida, lindamente Porque sin ti me va mucho mejor Y no, mamente, niña Contigo voy a amar mi lugar correctamente Voy a hacerte pieza y voy a echarme pieza Voy a hacer mi vida, oh, lindamente Y ya yo sé que tú eres mala Y ya yo sé que tú no sé si no mal Lo tuyo fue vetear No mal, lo tuyo fue vetear No mal, lo tuyo fue vetear Porque no voy a echarme pieza y voy a echarme pieza rigamente Voy a hacer mi vida, oh, lindamente Si ya yo sé que tú eres mala Si ya yo sé que tú eres mala, mami, tú no sé Fuera de mi vida que no quiero vete Y mala cara pa' la tropical Lo tuyo y lo mío no funciona, ya se acabó Ya no tenemos na' que hablar Mi historia ha pasado por gusto Tú sé que te mató, yo sé que te gustó Mala mía, si tú te cojo de susto Pero pa' qué te voy a engañar Y no, mamente Contigo voy a echarme en mi lugar correctamente Voy a echarme pieza rigamente Voy a hacer mi vida, oh, lindamente Si ya yo sé que tú eres mala, mami, tú no sientes Cada vez de estos no te morda Cada vez de estos no te morda Más me gasta, wey Tú sabes que ellos son talentas Si no, mami, te cruzamos a la calle Lo tuyo fue bestial Pero yo, guágame en mi lugar Te sosté y en ti no va a pensar Porque el agua que yo tengo No me lo va a quitar No mal, lo tuyo fue bestial Pero yo, guágame en mi lugar Mi niña